¡Qué tranza bandita! ¿Cómo están? Yo soy Daime. El día de hoy les dejo unas imágenes del Chiwis y también les voy a hablar de cómo se puso el show de Monde en cuanto a las cuestiones técnicas y en cuanto al show en general. Pero si quieren ver todo el resumen lo pueden checar en mi canal de YouTube porque aquí en Instagram pues la verdad nada más se pueden como tres minutos y está imposible resumir todo eso en tres minutos. El día de hoy vamos a hablar de todas las personas que se involucran en un show para que conozcan sus funciones y sepan con quién dirigirse en dado caso de que ustedes tengan alguna duda en particular. El primero y el más importante desde mi punto de vista es la persona que te va a dar los accesos porque esa persona te tiene que dar una pulsera para que puedas entrar y salir del lugar y no tengas ningún inconveniente por cualquier cosa que se te haya olvidado afuera o que todavía no haya llegado y puedas entrar y salir del venue. A esta persona le pueden preguntar todas las dudas que tengan en cuanto a logística. ¿A qué hora van a abrir las puertas? ¿Qué hora tiene que ser el loadout? ¿Si pueden estar arriba del escenario durante el show cuando está tocando la banda? ¿Cuántas personas están permitidas para estar haciendo la rotación de la fotografía o del video? Todas esas cuestiones chécalas con esta persona. Por parte de los foros y los venues va a haber ciertas personas que les van a ayudar a conectar todas las cosas arriba del escenario. A estas personas se les conoce como Stage Hands. Si es un foro mediano va a haber alguna persona encargada de todas las demás que se va a llamar Stage Manager y de igual manera debe de haber un ingeniero de audio o un ingeniero de sala que se encargue de sonorizar a todas las bandas. Pero se puede dar el caso que sea solamente una o dos personas que se encarguen de todas esas funciones de sonorizar a las bandas, de estar de Stage Hands o de Stage Managers para los diferentes artistas si el foro es un poquito más pequeño. El segundo grupo de personas de las cuales les voy a hablar es el crew de la banda. Es el equipo de trabajo de la banda. En este caso es donde yo me encuentro trabajando como Stage Manager. También puede haber fotógrafos, videógrafos o ingenieros de audio. Los coles trabajan en distintos momentos del show. Es decir, cuando se está montando el backline normalmente vas a ver más ocupados a los Stage Hands y a los Stage Managers. Durante el Sound Check el que va a estar más ocupado es el ingeniero de audio y mientras transcurre el show vas a ver más ocupados a los camarógrafos o a los fotógrafos. Y entre el cambio de las bandas los que van a estar más ocupados van a ser los Stage Hands porque van a estar subiendo y bajando instrumentos. Pero bueno bandita, ahora sí me voy a poner un poquito más técnico. Como podrán notar el front of house está del lado izquierdo desde la vista del escenario y podemos notar que el ingeniero de audio está en la parte de atrás del venue haciendo la sonorización. Y esto es posible gracias a que en el venue cuentan con una CQ20B que es la misma consola que yo me compré y esta consola tiene la función de poder controlarla desde una tablet sin la necesidad de que estés directamente en el front of house o cerca de la consola operándola. Si quieren saber más detalles acerca de esta consola pueden checar estos videos que también aquí se encuentran en el canal disponibles para ustedes. Porque él está tratando de tener la referencia que va a tener el público en el PA. Recordemos que el PA son las bocinas que el público va a estar escuchando. De igual manera podemos darnos cuenta que hay unos subwoofers en la parte de abajo especialmente posicionados para que las frecuencias graves reboten en el público y se escuche bien brutal. Del lado de gizmo podemos notar que tiene el sistema de monitoreo, el disparador de secuencias y una mezcladora personal. Esto es para que gizmo tenga una mezcla diferente a la que va a tener Monde y Elias durante el show. En la parte de la guitarra podemos ver que Elias trajo su quad cortex y de igual manera su sistema inalámbrico para no depender de un cable físico durante el show. Y en el apartado de la voz el procesamiento pasa por la laptop y la interfaz que Monde trajo. Y bueno bandita ya para este punto había terminado el soundcheck de Monde y era el turno de las demás bandas de hacer su soundcheck. Mientras estaba el soundcheck de Muñequila, Adara que era la invitada de Muñequila se subió al escenario para hacer el featuring de la canción que iban a cantar juntas. Y esto se hace dependiendo de cuántos artistas invitados vayan a asistir en esa noche. En este caso como ya se había hecho una sonorización general con el soundcheck de Monde empezaron a subir a los artistas invitados para que pudieran hacer su soundcheck. Quiero que se den cuenta que durante el soundcheck de Muñequila se están configurando todas las luces que van a estar presentes durante todo el show y es necesario que las piensen como algo que se relaciona completamente con el audio pero al mismo tiempo su operación es completamente diferente. Se puede relacionar en el sentido de que se programen desde antes para un show en especial, se programen en el momento como en este caso o se programen cuando ya está pasando el show en vivo. Pero para explicarles eso a detalle voy a tener que hacer más videos porque la neta sí es un mundo completamente diferente lo de las luces. Está muy muy chido pero sí tiene bastantes cosas que no puedo abarcar en este video. Salí para ver cuánta gente había y pues la verdad sí se veía llenito el foro. Yo sé que todavía faltaba una hora para que empezara el show. Para este punto ya estábamos checando los últimos detalles del show. y empezamos a colgar el backdrop de Muñequila y el de Monde. En la segunda canción se subió a Dara. Ok, esta canción se llama No me cantes corregir. Fue en esta canción donde tuvimos un pequeño inconveniente. Pero ahorita les cuento de eso. Aquí creo que me estaba dando las indicaciones de que se le cayó el rack que estaba al lado y el sistema de monitoreo de Monde. Y digo, pues son las clientes que pasan pero bueno, yo ya lo tuve que ir a recoger. Y justamente cuando fue el show de Monde fue lo primero que chequé para ver que todo estuviera en su lugar y que no se había roto nada. Simplemente se cayó porque era de esas mesas que eran como giratorias. Pero bueno, para efectos prácticos nada más lo puse encima y lo alejé un poquito de que la hace. Yo creo que uno de los momentos que más disfruté del show de Muñequila fue cuando Andrey se subió a cantar con ella porque pues la neta, canta bien cabrón. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Después fue el turno de los tres. ¡Venga! 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 Mientras transcurría el show de los Dreads nos dimos cuenta que el doble pedal se había salido del lugar y ya no estaba funcionando porque la cadenita que tenía se había atorado entonces ya no hacía la función de doble pedal y en ese momento fuimos a arreglarlo. Después de eso el show continuó saliendo del ambiente y pues bueno bandita, los dejo con algunas tomas épicas. ¡Venga! ¡Venga! Les tomamos la fotito oficial a los Dreads y después de eso ya estamos en los preparativos finales para el show de Monde. Ya en este punto estaban terminado de maquillar a Monde y la verdad es que en este punto estábamos súper relax porque nada más nos faltaba poner el riser que es esta cajita donde los artistas se paran durante el show cambiar los platillos y la tarola porque todos los bateristas traen sus propios platillos y su tarola y colgar el backdrop que es justamente la manta que ve en la parte de atrás y que por cierto está bien bien chida. Y vean bandita, esto sí es un problema porque estaban echando bastante humo y eso hace que el ambiente se vicie bastante y no les permite la visibilidad al público ni tampoco a los artistas. También les entorpeza el trabajo a los videógrafos y a los fotógrafos pero bueno, las máquinas de humo se pueden programar cada 10 minutos, cada 20 minutos y en este caso creo que pues no la programaron y es por eso que pasó eso. Me pasé del otro lado del escenario para que pudieran apreciar el show desde otro ángulo y por eso les digo bandita que tienen que estar al pendiente de todo lo que estén haciendo los artistas durante el show porque si se pueden dar cuenta en ese momento el body de Monde dejó de funcionar entonces él estaba sin poder escuchar la mezcla y ahí fue cuando se lo quitó y todo eso pero digo, aquí también tenemos que empezar a discernir si intervenir directamente en ese momento o esperarnos a que termine la canción porque pues sí sería un poquito invasivo que empezáramos a intervenir siendo que el clímax de la canción ya estaba haciendo que el público se empezara a prender un poquito más y empezar a mantener un poquito más de dinámicas con el artista. Bueno bandita, aquí aproveché el inter de la canción para cambiarle el body a Monde porque las pilas que tenía estaban cargadas yo me acuerdo de eso pero al momento de saltar fue cuando se salieron de su lugar entonces decidí que el momento exacto para poder hacer el cambio de pilas fue cuando se subió al primer invitado que fue Mike de Barney Gombo porque da un poquito más de pausa para poder hacer como el cambio de cosas o por el estilo en lo que presentan al artista invitado entonces ese es otro daime tip que les puedo dar para cuando vayan a estar en sus shows en vivo. ¡Gracias! 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 Otra de las indicaciones que tenía súper puntuales era el cambio de configuración de la voz entre cada canción para que Monde no estuviera entre cada canción picándole en la compu pues nos pusimos de acuerdo para que yo checara bien los presets que ya tenía para la voz de la ecualización y todo y pudiera evitar ese problemita de tener que estar picando los botones durante todo su show ¿Se acuerdan de lo que les había dicho al inicio que durante el show los fotógrafos trabajan un poquito más? y cosas por el estilo bueno pues aquí podemos ver a mi amigo Nordex que está tomando unas fotos súper épicas y tratando de buscar los mejores ángulos para que salgan esas fotos la neta siempre es una pinche delicia trabajar con ese cabrón y pues bueno bandita ya después de eso me bajé a ver el mosh de chicas y la neta si es una regla no escrita y esto va para todos los vatos que si ven morras en el mosh pues traten de ser un poquito más delicados cosas por el estilo y si es mosh de morras no se metan en este caso yo nada más estaba grabando desde afuera para no intervenir y cosas por el estilo pero pues bueno ustedes entienden la idea bandita la neta no sé cómo explicar este final está muy surreal no olviden que yo soy Daime y nos vemos en otro show bye bye nos vemos en luego manos 2 y 4 y 4 ¡Bravo, bravo, chona! Nadie te puede igualar. ¡Bravo, bravo, chona! Nadie te puede igualar. ¡Bravo, bravo, chona! Nadie te puede igualar. Mírales todos ustedes. ¡Venga bien, te diga! ¡Venme cualquier zona! ¡Venme para la casadita! ¡Venme el esposo de él! ¡Venme el esposo de él! ¡Venme del esposo de él! ¡Venme el esposo de él! ¡Rilmo, queso de él! ¡Ven! ¡Venme! ¡Venme el esposo de él! ¡Jumes, guay,gan! ¡Ven,성이! ¡Muy breastfeeding! ¡Paila! ¡Ven! 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 ¡Stein Pablo Catalán! ¡¡Feliz! ¡ienza muy fuerte! ¡Te deseamos a ti! ¡Mu système!